Alemania. Para mí, uno de los países, para mí, uno de mis favoritos en Europa. Porque tal vez hay países que tenemos una imagen y que luego nos presentan una realidad totalmente diferente o adicional a esa imagen. Alemania, un país admirable, trabajador, que supo salir adelante a pesar de tremendas dificultades históricas vividas, a pesar de la inmensa destrucción padecida, a pesar de la separación en dos naciones durante tanto tiempo, a pesar de recoger en su seno alemanes que vivían en lo que hoy son tierras de Chequia, de Polonia, de Hungría, de Eslovaquia, de Rumanía, de tantos lugares. Un país que, cuando lo pensamos desde lejos, a veces pensamos en un país industrial, trabajador, y nos queremos imaginar ciudades activas, la vanguardia cultural. Pero cuando viajamos por sus tierras, por sus pequeñas carreteras, nos encontramos tal vez el país con los pueblitos más bonitos de Europa. O uno de los países con los pueblitos más bonitos. Lugares de ensueño. Lugares de cuentos. No en vano. Tantos escritores de cuentos son de allá. De casitas. Lugares de castillos maravillosos. Esos castillos de Disney. Es muy conocido el News Van String, pero ¿cuántos hay? Lugares de ríos históricos. Como el Rhin, como el Mosela, como el Danubio. Lugares de montañas. De nieves. Un país lleno de contrastes. Un país bellísimo. Y un país que le queda muchísimo por descubrir. Y yo tengo la alegría de que ahora tengamos este proyecto nuevo de Carta de Viajes. Porque sin duda en Carta de Viajes podremos desarrollar más lutas por un país que merece la pena ser conocidos. Y que ahora vais a conocer de la mano o dejándoos abrazar por la voz de Vanessa y de Raquel. Gracias. Un viaje de ocho días donde vamos a recorrer todo este país. Como bien decía Luis, es un país muy bonito. Es un país que yo creo que la mayoría de los viajeros quedan muy gratamente sorprendidos de Alemania cuando viajan por aquí. Gratamente sorprendidos. Normalmente se va con la idea de las grandes ciudades. Berlín, Hanover, Colonia. Pero realmente Alemania es mucho más que grandes ciudades. De hecho, yo diría que Alemania es todo aquello que no sean grandes ciudades. Porque Alemania realmente solamente tiene cuatro ciudades que superen el un millón de habitantes. El resto de las ciudades están siempre por debajo del millón de habitantes. Y tiene pueblos, aldeas, castillos, paisajes maravillosos que vamos a conocer en este recorrido. Mientras les voy a hacer una pequeña introducción de este hermoso país, déjenme que les ponga un vídeo con algunas imágenes de esto que vamos a ir viendo. Y bueno, les decía que es un país maravilloso. Que es un país que ofrece no solamente ser grandes ciudades, sino aldeas bonitas, un paisaje increíble, ríos, valles. Tiene muchísima historia. Por lo general, siempre hemos escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial, de ese Tercer Reich, lamentablemente, del Reich, el Imperio de Adolf Hitler. Pero en este viaje de ocho días vamos a profundizar un poquito más en la historia, en nuestro recorrido. Vamos a conocer los orígenes de Alemania. Vamos a conocer esas ciudades medievales de lo que fue el Primer Reich, el Primer Imperio Alemán que duró hasta el siglo XIX. También hablaremos del Segundo Imperio. Y finalmente, por supuesto, en las grandes ciudades conoceremos esa historia más cercana a nosotros, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo vamos a hablar de la gastronomía, de la cultura, de las tradiciones, del folclore de Alemania? ¿Y cuándo es bueno ir a Alemania? El tiempo. El tiempo en Alemania, cualquier momento es bueno. Primavera florecido, otoño con esos colores impresionantes de los bosques, porque recuerden que un 30%, más de un 30% de la superficie en Alemania está cubierto de bosque, así que es preciosa en otoño. Y, por supuesto, el verano. Es un país que está en Centro Europa, un poquito más al norte. Entonces, es un país que tiene un verano bastante cálido, suave, no son veranos tan fuertes, tan calurosos como el sol. Y tiene también inviernos, inviernos bastante fríos. Lo importante en Alemania es que llevemos siempre paraguas y chubasquero, porque sí que es un país que puede llover en algún momento. Así que paraguas y chubasquero el guía siempre les va a decir, el paraguas siempre en la mano, con nosotros. ¿Por qué? Muy fácil. Porque cuando lo llevamos en la mano, cuando lo llevamos en el autobús, no llueve. Cuando no lo llevamos a mano es cuando nos llueve. Así que, si no queremos que nos llueva, es importante llevar paraguas siempre a mano. Miren, aquí tienen el mapa del recorrido que vamos a hacer. Ocho días, siete noches. Vamos a dormir en las grandes ciudades. Dos noches en Berlín, una en Nuremberg, una en Múnich, una en Frankfurt, Dusseldorf y Hannover. Pero, como ven, en este recorrido, hacemos un gran círculo a toda Alemania. No es un país demasiado grande, 350.000 kilómetros cuadrados, pero sí es el más densamente poblado de la Unión Europea, o el segundo de Europa en población, después de Rusia. Tiene una población de 87 millones de habitantes. Tiene una forma como de hexágono. Y si ustedes ven, nuestro recorrido que hacemos circular es como un poquito de hexágono. Lo hacemos en autobús. Y esto permite, no solamente visitar las grandes ciudades, como decíamos, sino entrar en aquellos pueblecitos, en aquellas aldeas medievales. Visitar aquellos castillos. Visitar aquellos rincones que son realmente la esencia de Alemania. Y muy importante para todos los agentes de viaje de Europa-Mundo, fíjense que es circular. Quiere decir que el viaje puede ser empezado en Berlín, o puede empezar en Frankfurt, o puede empezar en Múnich. Y es circular. Uno puede empezar y terminar en cualquiera de las ciudades por donde pasa el circuito de Alemania de Europa-Mundo. Eso es lo que nos permite con Europa-Mundo la flexibilidad que tienen los circuitos de Europa-Mundo. Podemos empezar quizá en Frankfurt, para yo sé que para los viajeros de Latinoamérica, y también para españoles, muchas veces hay mejores ofertas aéreas, tarifas aéreas, a Frankfurt que a Berlín. Se puede empezar y terminar en Frankfurt, o en Múnich, o en Berlín. En nuestro caso, le vamos a empezar en Berlín. Decirles antes de empezar, y dar paso a mi compañera Raquel, decirles que los hoteles que utilizamos en este circuito son cuatro estrellas superior. Son hoteles muy buenos, muy buenos. Alemania no es un país tan turístico como Italia, como España o Francia. Alemania es más visitado por las ferias de comercio, ¿no? Entonces, por negocios. Entonces, los hoteles son muy buenos. Cuatro estrellas superiores, la misma categoría que podemos tener en Europa-Mundo, en Italia o en Francia, pero en Alemania, esta categoría cuatro estrellas superiores, mejor que la italiana o con la francesa, ¿sí? Los desayunos son todos desayunos buffet. Y como recomendación, desde aquí, desde ya, bajen a desayunar todos los días, porque los desayunos de Alemania son fabulosos, por general, en todos los hoteles, ¿verdad, Raquel? Sí, estoy de acuerdo contigo, Vanessa. Buenísimo, la verdad que sí. Hay mucha diferencia con Italia, por ejemplo. Incluso como en el hotel, ¿verdad?, de Múnich o de Frankfurt, que hasta champán por las mañanas, señores, para empezar bien el día. Para empezar brindando. Bueno, pues es un poquito así en general. Y ahora, con Raquel, vamos a comenzar nuestro viaje por Berlín. Ahí, Raquel. Muchos pasajeros que empiezan por Berlín, el tour de Alemania. Y cuando los pasajeros llegan a Berlín, lo primero que van a tener es un traslado al hotel. Ha comentado un poquito Vanessa, cómo es el tema de los hoteles en Alemania, de una categoría bastante buena. Y, bueno, pues el cliente llega, el pasajero llega al hotel. Y en el hotel, además de toda la información que traen de la agencia de viajes que tienen en el online y que Europamundo proporciona, que en cualquier momento se pueden descargar, ¿de acuerdo? Pues ahí mismo también colocamos unos carteles informativos en los que verán cuáles son las actividades que vamos a tener en Berlín. Porque nada más llegar a la ciudad de Berlín, el pasajero tiene la tarde libre o tiene todo el día libre o llega por la noche, ¿no? Dependiendo del vuelo que haya exigido o que haya comprado, ¿no? Entonces, dependiendo si tiene un poquito de tiempo libre o no, se pueden sugerir algunas actividades, o visitar algún museo. En Berlín hay muchísimos museos. Es una ciudad muy grande. Y la gran parte, la mayor parte de la visita, lo más importante de Berlín, lo vamos a hacer con una visita guiada que se hará al día siguiente de la llegada, ¿no? Bueno, a veces el pasajero toma unos días antes del tour, ¿verdad? En este caso serían los viernes. Bueno, hay muchos tours que pasan por Alemania, pero principalmente en Alemania, que estamos viendo ahora, los viernes haría su city tour, ¿no? Entonces llegan con el transferista, vienen con el alemán o en español, pero una vez llegan al hotel, no sé qué, pueden quedarse tranquilos porque ahí viene el horario en el cual se van a encontrar con el guía con el que van a iniciar el tour, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, iniciaríamos una visita guiada por la ciudad de Berlín. Yo siempre digo a los pasajeros que Berlín tiene tres puntos importantes o tres cerros históricos en la ciudad, todos ellos se van a conocer. Y se hacen algunas paradas, ¿no? El tour es en autobús, porque imagínense ustedes, 900 kilómetros, no los podemos ir caminando, necesitaría varios meses, ¿verdad? Entonces se toma el autobús, se recorren los puntos más interesantes de la ciudad y se hacen paradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las paradas más importantes que se hace, y, bueno, que las zonas están con mucho deseo de conocer, es el muro de Berlín, que, como saben, dividió durante muchísimos años, hasta 1980, la capital, y, por supuesto, es un punto que vamos a conocer, se baja del autobús y nuestra local, en este caso, hace la explicación de cómo se construye, cómo fue la construcción, etc. Y otro punto, por supuesto, en el cual bajamos del autobús, será la zona, siempre digo la zona, porque a veces no se nos permite parar donde nosotros queremos, hay veces obras, hay veces policías, hay veces visitas oficiales, pero siempre se intenta que se haga una parada cercana o justo al lado de la puerta de Brandenburgo, que permite también conocer el momento más importante, o más conocido de la ciudad, y también caminar un poquito por esa parte de donde se encuentra el monumento al holocausto. En este momento, pues, estamos en la puerta de Brandenburgo, pasamos al monumento al holocausto, por ahí vamos a caminar, vamos a recorrer un monumento bastante joven, diríamos, bastante reciente, en el cual, pues, se puede imaginar las personas que caminan por el centro, lo recorren, ¿verdad?, cómo era esa sensación de aquellas personas que acabaron en campos de concesión, y, bueno, pues, cómo fue un poco el tema del holocausto, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un punto que consideramos que es bastante interesante y por eso se hace una parada por esa zona. Luego también, pues, vamos a pasar, por supuesto, a avenidas importantes como son la avenida Unten der Linde, que comienza en la plaza de Alexanderplatz, donde está la televisión, se recorre también la Kurfürst Dam, que es una calle conocida como la calle de los Príncipes Senadores, ¿verdad?, donde se encuentra la famosa iglesia conmemorativa, ¿eh?, y, bueno, pues, visita dependiendo un poco la ubicación de los hoteles, ya que hay hoteles ubicados tanto en la parte oeste como en la parte este de la ciudad, la parte oriental y la parte occidental de la ciudad, pues, empezamos la visita, por supuesto, desde cada hotel y se termina normalmente en el Zoo o en Alexanderplatz. Aquí estamos viendo ahora una imagen, en el lado izquierdo, de la plaza de Potsdam, que es un punto intermedio, digamos, es un punto central en la ciudad, un centro que nació después de la caída del muro de Berlín, que precisamente tenemos al lado derecho, ya que por ahí pasaba el muro de Berlín. Es un complejo que los guía así siempre, o yo creo que todo recomendamos para los clientes lo visiten en la noche, porque esa carpa que ustedes ven ilumina y imita el monstruo de Fujiyama, es una cosa maravillosa, verdaderamente, de ver. Y eso siempre lo recomendamos, ¿no?, que en el tiempo libre o en una de esas dos noches que tienen usted ahí en Berlín, vayan a cenar a una de las cervecerías que hay en la zona. Y bueno, siguiendo un poquito de la visita, que dura alrededor de dos horas y media aproximadamente, miren, ahí tenemos una imagen de la Torre de la Televisión y también esa torrecita que se ve, la Torre del Ayuntamiento de Berlín, estaríamos en esa zona en la parte oriental, en la parte del este, en aquella parte que quedó del lado conquista, o del lado soviético, cuando Alemania quedó dividida, ¿no?, en dos partes. Pero históricamente no vamos a contar mucha historia por aquí, porque lo interesante es un poquito cómo va a ser un recorrido. Cuando finaliza el recorrido de Berlín, en el cual, como digo, intentamos que vean lo máximo posible de la ciudad, los puntos más interesantes de la ciudad, el muro, Alexanderplatz, la zona del oeste, esa iglesia conmemorativa, terminaríamos el tour y ustedes ten en Trempo Libre, ¿no?, los pasajeros tendrían Trempo Libre. Allí lo que hacemos es estar, pues, también un poco de tiempo antes de una actividad opcional que se hace aproximadamente mediodía. Y bueno, aquí nos han puesto una imagen maravillosa, Vanessa, de una de las cosas que uno tiene que comer en Berlín, ¿no?, que se llama KURURS, KURURS significa salchicha, es una palabra que se van a grabar en su memoria del tour de Alemania y, bueno, obligatorio, ¿eh?, prácticamente obligatorio comerse una KURURS en Berlín y, bueno, pues, se llama así por la condimentada con KURURS. Y alrededor de la estación central de todas las estaciones de Berlín, porque hay varias, o en puntos estratégicos se pueden encontrar kiosk donde comprar, ¿no?, así deja un poquito de tiempo libre, les recomendamos que vean la KURURS y ahí comienzan aquellas personas expresadas en seguir conociendo con el mundo o un poquito más de la zona. Lo que hacemos es ofrecer una actividad opcional a la ciudad vecina de Potsdam, que no hay que confundirla con la plaza de Potsdam, que está en Berlín. Potsdam sería la capital de Brandenburgo, que es un estado federal que rodea totalmente Berlín, tanto por el norte, por el sur, por el este, como por el oeste. Yo siempre le digo a mis pasajeros que Berlín y Brandenburgo con un huevo frito, donde Berlín es la yema y Brandenburgo es la clara. Entonces lo que haríamos es salir desde Berlín cruzando hacia Brandenburgo hasta el límite de Berlín con Brandenburgo, el otro estado federal que pertenece por completo a los soviéticos, y ahí tomar un bar, un bote en un lago, lago que la mitad le pertenece a Berlín, occidental, la parte ocupada por los capitalistas, y la otra parte del lago que pertenece a Brandenburgo, es decir, a los soviéticos, a los protestas, entonces se toma el barco en la parte occidental, en el mundo occidental, y llegamos a la parte oriental, ya en Potsdam. Ahí bajamos del autobús, es un teíto de aproximadamente una hora, donde hay algunos palacios, uno de ellos que está en la zona es donde se firmó las leyes de la raza y el trato de Potsdam, que como les comentamos, es el lugar donde se decidió dividir a Alemania, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí se hace un pequeño paseo en el palacio donde se firmó ese trato, que es el Cecilion Hof, para que vean por los jardines, para que vean el edificio, creo que teníamos una imagen por ahí, hasta del palacio de Cecilion Hof, y también iremos a ese palacio que se ve en este momento, en esos viñedos, para conocer un poquito qué es por fuera, esos palacios que fueron construidos en la época de Federico el Grande, uno de los príncipes electores de Andenburgo, y para que se hagan una idea de cómo fue la época gloriosa de esos príncipes que residían oficialmente en Berlín, pero que pasaban el verano en Potsdam. Digamos que Potsdam era el lugar de vacaciones de los príncipes electores de Andenburgo, porque no hay cuidar que aquella zona de Alemania era conocida con otro nombre en el pasado. Y bueno, pues daremos un paseíto por estos jardines que hay alrededor de Nansushí, los jardines de Nansushí, que son patrimonio de la humanidad por Nesco, por cierto, no fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial, es algo muy importante valorar, y de ahí nos dirigimos hacia, después del paseíto por los jardines, dirigimos hacia el centro de Potsdam, que también es bastante interesante, se deja un poquito de tiempo libre y se regresa a Berlín. Estividad es, como digo, una opcional que ofrece Europa Mundo en el caso de la de Berlín, porque hay muchos pasajeros que desean un poco conocer cómo es una ciudad oriental, cómo era esa vida de los príncipes electores, dinastías alemanas que desaparecieron después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, yo creo que compleja muy bien, ¿verdad? Yo creo que van a estar de acuerdo con lo que es la visita de Berlín. Por supuesto, aquellas personas que no quieren realizar la visita de Berlín, quedan teniendo tiempo libre, nosotros les recomendamos durante la visita, pues si quieren ir a ver algún museo, si quieren ir a recorrer tranquilamente otra ciudad, ya cada uno, pues, decide. Cuando acaba la visita, opcional, pues se regresa a la ciudad de Berlín, que más o menos son las 5 de la tarde y hay que continuar, ¿no? porque Berlín hay que continuar coniéndola. Y bueno, al día siguiente, al día siguiente del tour, ya nos dirigimos hacia otra ciudad. Y bueno, ahí le paso la palabra a mi compañera Baza, que les va a contar un poquito sobre la 9 y la gente que ven ahí. Bueno, pues aquí comenzamos nuestro recorrido. Hemos hecho ya la visita de esta maravillosa ciudad, que es la capital de Berlín, hemos tenido todo el día, la hemos visitado por arriba, por abajo, por los alrededores y ahora salimos de Berlín y nos vamos un poquito hacia el este y más tarde hacia el sur de Alemania. Nos vamos, nuestra primera parada de este día va a ser Dresden. Dresden es la capital de Sajonia, uno de los 16 estados de Alemania y Dresden y Sajonia fue un reino, un reino muy importante. La ciudad de Dresden, la están viendo y la imagen es una ciudad preciosa. De hecho, esta ciudad se conoce como la Florencia del Norte. Fíjense en esos edificios. Son edificios todos barrocos. Florencia es la conquista, pero Dresden es barroca, por eso la Florencia del Norte, la ciudad barroca. Y esta ciudad realmente fue construida en el siglo XVIII, durante el periodo que el rey Augusto el Fuerte, rey del reino de Sajonia, de la familia Betting, pues él hizo mucha riqueza con las minas de metales que hay en este reino, en Sajonia. En este estado hay muchas montañas que tienen minas de metales y con esto se hizo muchísimo dinero y se construyó una hermosa ciudad. Para eso, el rey Augusto el Fuerte hizo traer artistas, artesanos, arquitectos, pintores, actores, músicos de Italia, los mejores, para que hiciera de su capital, de su reino, una de las más elegantes y más bonitas de Europa. Desde Berlín a Dresden tenemos dos horas de recorrido en autobús, una hora y 45, dos horas máximas, está cerquita. Sajonia ya es una ciudad que estaba en lo que era la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania del Este y bueno, pues aquí vamos a tener un tiempo para pasear por la ciudad. Su casco histórico lo estamos viendo en esta foto, es chiquitito. Ahí tenemos la Capilla Real donde están enterrados todos los reyes de Sajonia, por detrás está el Palacio Real de la familia Betting, los reyes de Sajonia, hacia la izquierda tenemos una cúpula más blanquita que es la Fraunkirchen de Iglesia Protestante y se encuentra a las orillas del río Elba que es uno de los ríos principales de Alemania. Es un lugar precioso, es muy bonito este lugar y aquí tendremos un par de horitas para recorrerla, para caminar, si quieren entrar en Swingenhof que es el que tenemos en la foto. Esto que estamos viendo en la foto, miren esa decoración barroca, ¿verdad? Por eso los mejores artistas, arquitectos, escultores de Italia fueron traídos aquí por Augusto el Fuerte y es un patio al aire libre rodeado por diferentes salones y era el lugar para hacer ceremonias, torneos, fuegos artificiales, entonces cuando llega el Grupo de Europa Mundo tenemos que ir allí, tenemos que ir a Swingenhof que está al lado de donde nos deja el autobús porque es como entramos en ceremonia y venimos a Sajonia. Desde Sajonia nos vamos para el sur nos vamos hacia Baviera, el estado de Baviera que es el más grande de Alemania, pero nosotros en ese circuito hemos dicho que vamos en autobús, que no solamente conocemos las grandes ciudades sino que también vamos a conocer bosques, paisajes, aldeas, castillos y señores, áreas de servicio porque necesitamos en algún lugar donde poder ir parada hidráulica, hidratarse y evacuar también, pero es que desde Dresden hasta nuestra siguiente parada que es Bamberg tenemos tres horas y media, lo que hacemos es aprovechar para parar para almorzar en un área de servicio pero yo les digo siempre esto también es muy curioso en Alemania porque las áreas de servicio tienen una infraestructura muy buena en Alemania, la gente se queda sorprendida, los bates se limpian solos y es una curiosidad que hay que ver, hay que ver todo, ¿verdad? No solamente hay que comer salchicha y cerveza sino que hay que ver todo, hay que descubrir todo en Alemania. Hacemos nuestra parada a mitad del camino de esas tres horas y media que tenemos y llegamos a Bamberg, Bamberg es una ciudad chiquitita, se encuentra recorrida por dos cursos de agua, el río Rennix y el canal, el canal Main Danubio, un canal artificial construido por el hombre que une el río Main y el río Danubio y bueno, fue una diócesis muy importante durante el siglo XI pero con la reforma muchos de los edificios religiosos se tiraron abajo y se construyó y se construyó una ciudad barroca. Fíjense que como les digo el río Rennix pasa por ahí y vemos ahí pues la imagen como góndolas, ¿verdad? que hacen paseos por este río, es un pueblecito de estos típicos alemanes. Aquí la catedral de Bamberg sigue siendo muy importante, puedo decir que en esta catedral de Bamberg es en la única catedral de Alemania donde se encuentran los restos de un papa, el papa Clemente II, el único papa que está de momento enterrado en Alemania, ¿verdad? Esto es Bamberg, esta es su municipalidad, su alcaldía, su ayuntamiento, por ahí pasamos con los pasajeros, es muy chiquitita la ciudad, es muy chiquitita, pero bueno, tenemos un tiempito para recorrerla, ¿verdad? Para acercarse si bien a la catedral, su casco histórico o ya estamos en Baviera, ¿Baviera por qué es conocido? ¿Baviera es conocido por nada menos que por la cerveza? La gran parte de las cervezas que se producen en Alemania se producen en Baviera, es el estado más grande de Alemania y aquí en Bamberg yo les recomiendo siempre a los pasajeros que se tomen una buena cerveza y aquí es típica la Rauch Bier, es una cerveza de un color granate y con un aroma un poco como si fuera barbacoa podría decir ahumado, un sabor un poquito más ahumado, la Rauch Bier, pues hay muchas cervecerías, hay a las orillas del río Regnitz, ahí al lado de Bamberg hay nueve cervecerías y bueno, después de Bamberg nos vamos a Nuremberg donde vamos a dormir, de Bamberg a Nuremberg son 45 minutos en autobús, una horita, no son trayectos demasiado largos y bueno, pues aquí en Nuremberg que es la segunda fea más grande de Baviera y Nuremberg que es muy conocida fue en la antigüedad pues fue la capital extraoficial de ese acto imperio germano del primer Reich del primer imperio no era la capital oficial pero era como a la mayoría de los emperadores de ese primer Reich le gustaba mucho Nuremberg de hecho el tesoro del primer Reich de los emperadores del primer imperio germano pues se guardaba aquí en Nuremberg y sobre todo es muy conocida porque durante el siglo XX tuvo un fuerte vínculo con el nacionalismo Adolf Hitler quiso pues unir digamos ese carácter extraoficial que tenía del primer Reich con su tercer Reich con el imperio de Adolf Hitler y lo que hizo fue que a partir de 1990 y 1927 se hicieran aquí muchas procesiones del partido concentraciones procesiones del ejército del partido nazi y aquí pues fueron promulgadas las leyes de Nuremberg en 1935 y después de la segunda guerra mundial también se encontraba aquí la sede del tribunal internacional de justicia de los juicios de Nuremberg de la sede tribunal para los crímenes de guerra la segunda guerra mundial dormimos aquí tenemos tiempo llegamos a esta ciudad sobre las seis y media con lo cual tenemos tiempo para caminarla es muy chiquitita también y es hermosa muy bonita fue completamente destruida en la segunda guerra mundial pero se ha intentado pues reconstruir conservando un poquito esa atmósfera anterior a la segunda guerra mundial y tenemos aquí la plaza principal donde todos los días hay un mercadito con los productos típicos está la iglesia del Fraun kirchen que la tenemos ahí al fondo y bueno por aquí podemos pasear en la noche por sus callecitas pues laberínticas medievales estrechitas igualmente en la noche se les recomienda tomar la salchicha de Nuremberg ahora vamos a entrar un poquito más en la gastronomía pero Alemania se come mucha carne por el clima a veces tan frío que tiene Alemania sobre todo en el invierno y se come mucha salchicha pero no todas son iguales y Nuremberg tiene su propia salchicha que son muy ricas chiquititas pequeñitas y que pues son las salchichas de Nuremberg que les recomiendo de probar aquí en esta ciudad noche libre para disfrutar de esta ciudad también que tiene un ambiente muy estudiantil tiene la universidad segunda universidad más importante de Baviera después de la de Múnich por tanto tiene mucha atmósfera mucho ambiente y al día siguiente de nuevo mi compañera Raquel nos va a comentar cómo seguimos en su circuito micrófono Raquel aquí estoy bueno pues el día siguiente verdaderamente tiene muchísimas cosas interesantes son etapas cortitas de aproximadamente una hora así todas y bueno comenzamos con la primera imagen saliendo de Nuremberg y aproximadamente en una hora y media nos embarcamos en una pequeña localidad como Kelheim junto al Danubio van a hacer un recorrido de 40 a 45 minutos por la garganta del Danubio que podrán vernos bueno un país maravilloso ¿verdad? y también unas formaciones rocas que no van a ir comentando los diferentes nombres que tienen porque una formación rocosa que parece un perro hay otra forma rocosa que parece pues una señora entonces nos van a ir dando un poquito durante ese pequeño paso de 45 minutos como qué es lo que vamos a ir viendo el paseo en Kelheim y termina en un monasterio que es el monasterio más antiguo de Alemania llamado también la Abadía Beltenburg Monasterio Abadía es de los benetinos actualmente bueno una vez llegamos aquí bajamos del barco caminamos por un pequeño sendeto y dejamos un poquito de tiempo para que las personas interesadas puedan por ejemplo entrar a la iglesia de Belten que es preciosa porque en el interior en el interior se nota menos pero en el interior se puede apreciar ese estilo especial que hay en Baviera porque todavía continuamos en Baviera que se llama el barco de Baviera entonces ahí dejamos un poquito de tiempo y también hay personas que van a ver que ya hay alemanes allí que están con su primera cita ¿verdad? porque resulta que desde el año 1050 allí se produce cerveza y es que en Baviera hay un tema un tema muy fuerte un amor bueno toda Alemania ¿no? la cerveza pero muy conocida la cesta de esta monasterio abadía de Beltenburg que del siglo XI la están produciendo las personas que allí residen ¿no? y bueno pues toda la toda la abadía estuvo un funcionamiento está en funcionamiento hasta hasta la actualidad es del que está vivo ¿no? es de la historia de Alemania salió ya aproximadamente a las 11 y media y en una etapa también cortada por carreteras muy muy lindas vamos a llegar a la siguiente imagen a la población de Lanshut que es la capital de la Baja Baviera Baviera está dividida en algo así como provincias diríamos en España ¿verdad? y una pequeña localidad bueno tan pequeña de 60 habitantes pues es una de las más lindas de toda Baviera algunos dicen de toda Alemania es una expresión que ya la la utilizamos siempre entonces me gusta siempre un poco cerrar el cerro pero sí que es cierto que pues cuando bajamos del autobús vamos caminando hasta puerta de entrada de la ciudad medieval pues van a ver ustedes como las callecitas como era Baviera antes de de la segunda guerra mundial porque parece que se haya congelado el tiempo y se ve ya desde lejos de kilómetros antes de llegar a Lanshut una de las grandes maravillas que hay en la ciudad que es la la Basílica de San Martín que es una de las tiene una de las torres más altas de ladrillo del mundo con 130 metros de torre pues deja bastante maravillado a aquellas personas que llegan a la ciudad en esta ciudad lo que hacemos es dejar un poquito de tiempo para el paseo para que aprovechen y se coman una salchichita o algo típico o se toman una cerveza como no o bueno un paseo o unas fotógrafas ¿verdad? y de Lanshut continuamos en una etapa también cortita aproximadamente una hora a un mar que no podría describir como bonito de acuerdo en una imagen que pues es una oreja de entrada al campo de concesión de Dachau que cuenta también en Baviera a tres kilómetros de la ciudad de Muniz y bueno pues ahí Arbeid Magfra el trabajo Sara Libres como se puede imaginar pues fue lugar inaugurado en 1933 fue oficialmente oficialmente el primer campo de trabajo se constituyó como el trabajo alicio luego las cosas cambiaron ¿verdad? de toda Alemania aunque debería de haber Sachsenhausen al lado de Berlín primero fue campo trabajo después fue campo de concentración y más tarde acabó siendo campo exterminio entonces ahí les comentamos a las personas lo que pueden ver en esta imagen que desgraciadamente pues les tengo que comentar que esto es un horno crematorio habían dos hornos crematorios los cuales como las personas estaban tan delgadas podían quemarse en dos es una parte horrorífica de la historia de Alemania pero que pues hay que conocer y es una visita verdaderamente interesante y que deja bueno que deja huella en realidad ¿no? y hay personas que bueno pues deciden no entrar otras que sí prefieren entrar ¿verdad? tiene también la de gas de esa época en la que fue campo de exterminio y bueno pues estamos una horita y media y de ahí nos marchamos hacia Munich llegamos a Munich que es la capital de Baviera ¿verdad? y bueno es una ciudad bastante grande y miren lo que tenemos en la imagen en el fondo están las montañas de los Alpes que es donde nos vamos a dirigir al día siguiente Munich es la capital de Baviera y es una ciudad también muy importante fue también Baviera fue otro de los reinos que formaban el antiguo sacro imperio germano nosotros cuando llegamos a Baviera la primera parada que hacemos Munich es conocida por dos cosas muy importante la Oktoberfest la fiesta de la cerveza y por el B&B o BWM ¿no? dicen en en Latinoamérica en España BWM B&B en alemán B&B significa la fábrica de motores de Baviera ¿sí? y paramos allí donde está la fábrica y lo que vamos a ver es el mundo de la B&B ¿sí? vamos a ver el mundo es decir que hemos tenido el camino para pensar qué coche queremos porque allí vamos a encontrar las novedades de esta fábrica de automóviles ya saben que Alemania también es muy conocida por la producción de automóviles y bueno esta es una de las más grandes que tiene Alemania además de la de Mercedes vemos la colección desde los más antiguos a los más nuevos más innovadores vemos también las motos y una cosa muy interesante que tenemos aquí es que también podemos tocarlos podemos subir dentro de los automóviles nos podemos hacer fotos dentro por eso podemos elegir realmente cuál es el automóvil que uno quiere llevarse para casa hacemos el encargo y nos llevamos y por supuesto si alguien quiere regalar uno al sofer o al guía siempre estamos abiertos a los regalos a este tipo de regalos de coches estamos abiertos hacemos una primera parada ahí y lo hacemos una segunda parada en el centro de Múnich que es donde se encuentra la alcaldía la municipalidad el ayuntamiento que es lo que vemos en la imagen no es la catedral fíjense cualquiera que ve esta imagen dice que bonita la iglesia de Múnich no esta realmente es la alcaldía es un edificio de estilo gótico es muy impresionante y es uno de los pocos edificios que se mantuvieron en pie después de la segunda guerra mundial hay que decir que Alemania las grandes ciudades como Berlín Múnich Hannover colonia fueron completamente bombardeadas y destruidas y hay muy poquito que se rescató el centro de Múnich pues es esta plaza que es Marienplatz con su ayuntamiento la catedral que la veíamos al principio en esta imagen que la vemos ahí con esas dos cupulitas fíjense que obsesión tienen los bávaros con la cerveza que ellos dicen que la torre de esa catedral es como si fuera una jarra de cerveza la cúpula verde sería la espuma así que están obsesionadas ven en las torres de la iglesia ven hasta cerveza y todo y bueno pues aquí tenemos un tiempo libre para cenar en la noche les recomendamos siempre que vayan a una de las tabernas de las cervecerías típicas que hay en Múnich porque Múnich es conocido por esto y aquí es cuando comentamos un poquito de la gastronomía no sé si Raquel entró y quiere seguir o continúo ya estoy por aquí disculpe bueno como me comentaba mi compañera Vanessa ¿se me escucha? sí 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 muy bien pues la gastronomía alemana aunque no muy variada tiene elementos maravillosos ahí podemos ver las salchichas debajo de las salchichas creo que ven el chucrut es una col fermentada con un sabor muy especial los alemanes la adoran y acompañan muchos platos y también vemos el codillo de cerdo con su cervecita y ese dulce que tenemos ahí lo conocen muchos de nuestros pasajeros de Europa al mundo probablemente porque sus países también lo tienen en algunas lugares es el apple strudel el strudel de manzana que es maravilloso y en unas regiones se puede comer con adentro pasas que bueno maravilloso por cierto el acito que hay ahí debajo de la cerveza parece un 8 se llama pretzel y lo ponen ahí en las cervecerías para que no lo comamos lo paguemos por supuesto por un intuito y nos entre sed y bebamos cerveza y comamos y bebamos mucho más que queríamos en realidad y bueno pues la verdad que la vida de Múnich es bonita damos un paso por el centro como ha estado Vanessa comemos o bueno cenamos algo ¿verdad? el costo del codillo por aquí creo preguntas aproximadamente comer un codillo con una cervecita que quiero decir que una cervecita en Múnich supone que la pequeña es de medio litro que se 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 con una cervecita sería alrededor de 20 euros también hay que ver donde uno va ¿no? porque hay cervecerías que son muy famosas un poquito más caro pero bueno alrededor de los 20 22 euros un codillo un buen codillo que muchos pasajeros comparten con la persona porque son enormes enormes y bueno pues ya nos iríamos al hotel ¿verdad? bueno aquí tenemos una imagen del típico traje bávaro que se parece al tiroles pero no es lo mismo porque como saben el tirol está en Austria que también va a Europa a mundo en algunos tours ¿verdad? y esos trajes que vemos ahí si los vemos por Múnich tenemos que identificar que ellos son bávaros es imposible identificar a un bávaro con un tío para nosotros es la misma cosa ¿verdad? pero sí que en ellos se diferencian ese es el traje típico que se lleva en la cerveza en la octobafest que por cierto es en septiembre ¿verdad? y bueno pues de ahí nos maríamos hacia el hotel y al día siguiente continuamos tour y bueno a mi compañera Vanessa gracias Raquel pues sí bueno después de esta maravillosa noche de Múnich donde han probado un poquito de la gastronomía que nos comentaba Raquel de esas cervezas que ya saben que las hay de un litro que hay que saber muy bien cómo se dice grande en alemán y cómo se dice pequeño en alemán para saber si la queremos grande o pequeña la cerveza pues si no van a tener una jarra de un litro entera pero eso lo vamos a aprender en el autobús en el tour nos lo vamos a ir mostrando siempre los días que hacemos este circuito les decimos que hay que pedir de comida y sí que como decía Raquel pues es bonito ir a una de esas tabernas de Múnich porque se ve el ambiente el ambiente que uno puede vivir cuando está en la Octoberfest y lo tenemos en la ciudad en muchas de las tabernas que hay allí de las cervecerías que hay en esta ciudad yo les recojo al día siguiente ¿verdad? después de un poquito así contentitos de la cerveza pero bueno al principio vienen con un poco dormido de la noche de Múnich pero enseguida que vayan a ver el paisaje van a ver cómo van a despertar este día nos vamos para Frankfurt pero vamos a ir hacia el sur de Alemania primero vamos casi casi llegar hasta la frontera con Austria lo primero que nos acercamos es la ciudad de Fusen pero no entramos en la ciudad que no tiene mayor interés sino que a cuatro kilómetros de Fusen tenemos dos maravillosos castillos como uno de ellos que están ustedes viendo en la imagen Neuschwanstein y Hohen Svangau son los dos castillos fueron castillos en un principio construidos como residencia de verano de la familia Wittelbach que era la dinastía del reino de Baviera de Múnich que vivían en Múnich allí tenían su residencia y aquí era la residencia de verano este que vemos concretamente es Neuschwanstein nosotros llegamos aquí son una hora y 45 más o menos y acompañamos a los pasajeros hasta un puente Marienbrücken donde tenemos justo estas vistas la foto que les estoy mostrando no solamente el castillo es impresionante por fuera sino el paisaje se cayó Vanessa si yo creo que en realidad lo que estáis haciendo la imagen del castillo se quedó Vanessa y tú estáis escapándos a tomar un poquito de codillo y un traguito de cerveza estoy segura entre charla y charla haciendo pausas para impresión del castillo como dice aquí mi compañera Paula pues lo que comentaba lo que comentaba Vanessa es que bueno pues vamos a acompañarles hasta el puente de María y ahí pues van a tener esa impresionante vista de Neuschwanstein que fue el sueño de Luis II de Baviera lo pudo ver terminado porque bueno ya les contaremos de camino entre comillas asesinado hay ahí como mucho dilema acerca de la vida de Luis II de Baviera y bueno en este castillo ustedes lo han visto un millón de veces desde casa porque es la imagen del castillo de la vida durmiente que igual que Walt Disney o sea que lo han visto un millón de veces en frente de él está el castillo donde residieron sus padres en verano que se llama Joes Van Gaal que también es maravilloso y bueno pues haremos una parada fotográfica y de ahí conduaremos a la ciudad de Rotem Rotemburgo de camino a Rotemburgo como son aproximadamente tres horas se hace también una paradita en un área de servicio para que coman algo ¿verdad? tenemos una imagen de la ciudad de Rotemburgo Rotemburgo estando Baviera y es verdaderamente una de las favoritas por todos los pasajeros cuando acaban el tour les preguntamos cuál es la ciudad que más les gustó cuál es el pueblito y suelen recordar ¿no? la ciudad de la navidad la llaman porque en ella entre otras muchas cosas hay un museo el museo de la navidad está dentro de una tienda que crearon unos hermanos y lo que vamos a hacer es entrar a ese museo para que ustedes vean cómo la decoración en Alemania si ustedes tienen la oportunidad de verdad de en algún momento de su vida venir fuera de la época navideña pues hay que ir a Rotemburgo porque no lo pueden ver entonces la navidad cómo es cómo decoran todo y si tienen la oportunidad vengan a ver uno de esos méritos navideños porque son una maravilla entonces como llegaríamos en navidad que estamos en verano o en otoño o en primaria lo que hacemos es entrar a este museo para que ustedes se imaginen cómo es esa explosión maravillosa esa ilusión que tienen los alemanes por la navidad que no todos son no todos son protestas también hay también hay católicos y hay que recordar que Baja pues es una zona en la que la mayoría es católica está incluida al museo de la navidad y después de visitar al museo de la navidad dejamos un poquito de tiempo para que recorran la localidad de Rotemburgo que está amurallada igual que estaba en la edad media con sus casitas de madera de colores las fachadas maravilloso quizá pues se toman un quesito o una cervecita ya cada uno que quiera y de ahí lo que hacemos es continuar hacia Frankfurt que no es la capital del próximo estado federal pero sí la ciudad es importante es decir abandonaríamos el estado federal de Babila que seguramente les ha quedado encantado para llegar a lo que llaman el meinhatan ¿no? alemán que aquí tenemos a Vanessa que seguro que nos cuenta un poquito acerca de Fran bueno vayas directos los problemas del directo gracias Raquel bueno pues sí después de Rottenburg que ya han visto que es precioso que parece sacado de cuento es como si lo hubieran sacado de ahí de los cuentos de los hermanos Grimm de Hansel y Gretel el fratista de Amelín la caperucita roja esos pueblecitos hermosos de enramado de madera llegamos de nuevo a otra gran ciudad como es Frankfurt en este caso es la capital financiera de Alemania no es la capital la capital es donde empezamos nuestro circuito que es Berlin pero es una ciudad importante no llega por poquito al millón de habitantes un poquito más pequeña pero sí es capital financiera fue completamente destruida en la segunda guerra mundial al 80% destruida por tanto lo que vemos pues que vemos vemos edificios rascacielos edificios modernos todos construidos después de esta segunda guerra mundial es donde se encuentran la sede de más de 300 bancos es donde se encuentra también la sede del Banco Nacional de Alemania el Deutsche Bank y es donde se encuentra también la sede del Banco Central de Europa aquí en esta ciudad está a la orilla del río Main monumentos importantes en Frankfurt bueno la plaza principal que la reconstruyeron tal y como era la catedral la catedral que se ve ahí un poquito la torre de la catedral que es protestante pero realmente en Frankfurt nosotros llegamos para dar un pequeño paseo en el centro y para llegar al hotel a dormir porque no es una ciudad que digamos turísticamente hablando que tenga muchísimo mucho que nos llame la atención es más bien una ciudad visitada para negocios para ferias en ella se celebra por ejemplo el salón del automóvil que es el más grande del mundo la feria del libro que también es uno de los más grandes del mundo entonces bueno pues es una ciudad muy visitada para ferias congresos exposiciones de comercio por eso les decía al principio quizás que hay muy buenas tarifas aéreas para volar a Frankfurt y que este viaje podría comenzarse y terminarse en Frankfurt en vez de en Berlín como pues fuera lo más conveniente para cada uno de los viajeros que hagan en Alemania y al día siguiente nos vamos a recorrer un poquito más de Alemania desde Frankfurt vamos a salir dirección a Colonia y Dusseldorf y nos vamos a ir para mí personalmente es uno de los días más bonitos del circuito el que hemos pasado anteriormente que veníamos desde Múnich haciendo pues Fussen el castillo de Neugebantstein Rottenburg que era la ruta romántica y este otro que es el valle del río Ring y el valle del río Mosella es uno de los más impresionantes llegamos a Rudensheim donde cogemos ese barquito que tenemos en la imagen ese barco normalmente pues tiene una parte cubierta donde hay cafés un pequeño restaurante y una parte abierta y va recorriendo durante una hora y 40 minutos el río Ring el río Ring saben que no es el más largo de Europa pero sí es el más importante por el transporte fluvial de hecho es el río con mayor transporte fluvial del mundo es un río que tiene unos 1.370 kilómetros y bueno atraviesa seis países diferentes nosotros recorremos una parte de aquí de Alemania a las orillas del Ring vamos a ir viendo durante este paseo de hora y 40 vamos a ir viendo pues muchos laderas cultivadas de viñedos fíjense que hemos estado hablando de cerveza cerveza pero entramos en el valle del río Ring y aquí es típico el vino mira Lucas si me pasas ahí vemos la siguiente foto ahí están la ladera ¿verdad? todo cultivado con los viñedos de la uva para la producción del vino del Ring son vinos generalmente blancos con mucho aroma así que nos vamos a cambiar damos un cambio y nos vamos ahora al vinito del valle del Ring recorremos este paseo vamos viendo como van a ver ahora en la siguiente foto vamos viendo pueblecitos preciosos típicos alemanes esas casitas entramadas de madera vamos a ir viendo numerosos castillos miren en la foto numerosos castillos que estos castillos antiguamente eran como puntos aduaneros que recolectaban pues el impuesto de las mercancías que se transportaban a lo largo de este río ¿no? y nosotros tomamos el barco en Rudensheim y salimos de nuestro barco en Sangoa que es una población de 2.500 habitantes súper chiquitita pero hermosa con esas casitas de entramado de madera y que también de su propio castillo y tiene también una leyenda ¿no? el castillo del ratón y al lado contrario era el rival y al lado contrario construyeron un castillo más grande y le llamaron el castillo del gato ¿no? el ratón y el gato a ver quién puede más a ver quién podía más pues en este paseo del barco vamos a ir escuchando las leyendas las historias de estos castillos que encontramos a lo largo del Valle del Rín y después con el autobús recorremos el final del Valle del Rín donde se junta con el río Mosela mira pasamos ahí imagen que vemos un poquito de Sangoa donde bajamos del autobús hay que es una casita preciosa de este pueblecito de 2.500 habitantes una casa del siglo XIV ¿qué ocurre? que Frankfurt como decíamos o Múnich o Berlín fue completamente bombardeada porque eran ciudades importantes donde estaba el centro de comunicaciones estaciones ferroviarias puertos era la industria pero sin embargo estos pueblecitos pues no tenían ningún interés estratégico para ser bombardeado y fue realmente lo que se ha salvado de aquí nos vamos continuamos y nos vamos hacia Cogen con el autobús como les digo a la orilla del río y llegamos hasta Cogen la ciudad de Cogen donde vamos a ver miren ese castillo también gótico en lo alto aquí paramos para comer para almorzar estos recorridos son muy cortitos además son de un paisaje maravilloso por eso digo es un día espectacular es un día precioso es un día que vamos a recordar para toda su vida el paseo del Reyn y el río Mosela en Cogen tendremos tiempo para almorzar y el que quiera pues pueden subir ahí a lo alto de este castillo que tiene estas vistas muy bonitas a todo lo que son el valle del río Mosela afluente del Reyn y ahí pasamos de vemos un poquito del pueblecito de Cogen si pasamos un poquito a la imagen y tendremos ese tiempo probar también un poquito el vino ¿verdad? porque ahí todas las tiendecitas tienen para probar los dulces típicos el vino como les digo es muy conocido el vino del Reyn en Alemania vinos suaves aromáticos y blancos casi la mayoría son blancos ahí vemos esas casitas enramadas de madera típicas tradicionales de lo que es la esencia de Alemania así era la Alemania antes de la segunda guerra mundial y desde Cogen nos vamos a 45 minutos tenemos uno de los castillos más bonitos de Alemania que es el castillo de Elz el castillo sigue perteneciendo a la misma familia a la familia Von Ernst y sigue estando habitado para entrar es complicado porque como está habitado pertenece a la familia no se puede entrar fácilmente sino que es por reservas con horas y no hay visitas en español pero miren nuestro autobús nos deja a unos 10-15 minutos a pie de la entrada al castillo el paseo que hacemos caminando hasta el castillo es precioso todo por bosques unos bosques impresionantes como les decía el 30% de la superficie de Alemania está cubierto de bosque y llegamos allí y lo bonito es también ese paisaje el verlo por fuera el ver un castillo por fuera se puede llegar hasta la puerta ahí vemos en la foto el arquito se puede entrar ahí lo que no podemos entrar es al interior pero el paisaje es maravilloso el castillo Elz y de aquí nos vamos a Colonia Colonia pues igual que nos comentaba Raquel que Frankfurt no es la capital de Gessen Colonia tampoco es la capital del estado de Sajonia del norte de Westfalia sino que sería Düsseldorf donde vamos a dormir Colonia también fue bombardeada al 80% es una de las cuatro ciudades más grandes de Alemania supera un millón de habitantes y lo que destaca de Alemania lo que tenemos en la foto la catedral de Alemania la diócesis de Colonia fue la más importante de Alemania y de hecho el arzobispo de esta diócesis fue también príncipe elector que quiere decir durante el primer imperio el primer Reich que había un montón de reinos ducados que formaban ese Reich había siete electores tres de ellos eran eclesiásticos y el arzobispo de Colonia era uno de esos electores el que elegía al nuevo emperador cuando moría uno teóricamente porque luego en la práctica era un poco diferente la catedral se puede visitar paramos al lado de la catedral muy cerquita de la catedral tenemos solamente un tiempito para conocer la catedral que es lo principal de Alemania es lo más importante de Alemania dentro se dice que se encuentran los restos de los tres reyes magos que fueron traídos de la catedral de Milán fueron traídos hasta aquí hasta Colonia pueden visitarlo por dentro pueden subir también a la torre hay un mirador tienen que subir tan solo solamente 509 escalones poquitos un poquito de ejercicio después de tanta cerveza y salchicha que nadie me diga que ha engordado 509 escalones y llegamos a lo alto y tenemos unas vistas bonitas de la ciudad y del río Rin porque la ciudad se encuentra a orillas del río Rin y una curiosidad solamente de aquí todo el mundo puede llevarse el souvenir más típico de Colonia que es la Colonia 4711 la Colonia de Agua O de Colonia por eso se dice O de Colonia viene aquí porque fue pues digamos que una fragancia aromática más fresca de lo que se usaba en esa época en el siglo XVIII fue creada esta Colonia el O de Colonia y bueno pues se puede se puede comprar este souvenir este O de Colonia y alrededor de la catedral pues hay también algunas iglesias que permanecieron en pie después de los bombardeos pero en general los edificios de esta ciudad pues son posteriores a la Segunda Guerra Mundial más simples modestos modernos que no conservan pues esos casitas que hemos visto en los anteriores pueblos que hemos ido visitando bonito precioso Colonia paramos para su catedral y continuamos para dormir en Dusseldorf y ahí dormimos Raquel así que continuamos aquí pues sí aquí dormimos en la ciudad de Dusseldorf que es la ciudad más importante de Renania en el norte de Westfalia estamos en el oeste de Alemania la zona como zona industrial no tiene tantas construcciones antiguas como hemos ido viendo a lo largo de todo el tour por Alemania entonces lo que vamos a hacer es en la mañana antes de salir hacia nuestra ruta hacia Hanover que hay unas cosas en medio contaré vamos a hacer una pequeña parada en el centro de Dusseldorf de ahí pues vamos a salir hacia la mina de Zollfegein y ahí en ese espacio hábito libre no se imaginen que es ninguna cueva ni que vamos a bajar nada de nada porque es un espacio al aire libre donde nosotros tendremos la puerta de dar un paseo de recorrer y de ver por ejemplo uno de esos pozos que extraían carbón del suelo y bueno de ahí salimos hacia esa imagen que tenemos que es la ciudad de Amelín que como ustedes saben porque seguramente se acuerdan que habían unos hermanos Grimm estos hermanos alemanes que se dedicaron a recorrer gran parte de Alemania para recopilar historias y leyendas y crear sus famosos cuentos los cuentos de los hermanos Grimm uno de ellos el cuento del flautista de Amelín entonces nosotros vamos a ir a Amelín vamos a bajar del autobús vamos a ponernos todos en fila vamos a buscar ese recorrido de las ratitas que hay pintadas por el suelo que ya no están pintadas por cierto por Rijo porque ahora son como unas pequeñas plaquitas de bronce que simulan el recorrido que hicieron esos niños y más tarde esas ratitas siguiendo al flautista que es ese personaje pintoresco que vemos a la imagen eso sí no les vamos a llevar el río para que acaben ustedes dentro sino que les dejaremos un poquito de tiempo para que recorran y vean una de las ciudades típicas de entramado de madera de Alemania estamos ya en el norte no en el norte norte pero en la parte ya más norte en el estado federal de Sajonia y entonces bueno pues de ahí vamos a dejar un poquito de tiempo libre para que recorran para que hagan unas fritas ¿verdad? y ya salir hacia la capital de la baja Sajonia que es Hannover aquí vemos una imagen del carrillón donde se puede ver el cuento del flautista ¿no? como el flautista pues tocando su flauta hizo que las ratitas le siguieran y acabó pobrecitas en el río Besser que fue un río que aparece en muchos de los cuentos de los Anos Grimm o sea cuando ustedes lean esos cuentos y escuchen o lean que hablen de un río pues la mayoría de ellos se espinan en el río Besser estos hermanos alemanes que fueron muy grandes y aquí tenemos la imagen más bonita quizá podríamos decir de Hannover que es la capital como he comentado de la baja Sajonia nosotros lo que hacemos es llegar al centro de Hannover antes de ir al hotel y de ahí pues paramos en el ayuntamiento este de aquí este edificio que vemos es el ayuntamiento municipalidad alcaldía nueva es decir fue construida en el siglo XIX había otra alcaldía otra municipalidad o ayuntamiento como decimos en España que se encontraba y se encuentra en el centro histórico Hannover es una ciudad brutalmente destruida en la guerra habían fábricas de armamento entonces fue muy bombardeada para destruir esas fábricas de armamento al final de la guerra quedó muy dañada y por eso hacemos esa edad en el ayuntamiento que quedó prácticamente en pie entramos y está abierto que normalmente sí para que vean unas maquetas que hay en el interior donde se pueden ver las diferentes fases los diferentes periodos de la historia de Hannover de la edad media como era como fue uno de los reinos importantes de Alia por cierto que ustedes seguramente el nombre de Hannover le recordará a la riedestía que todavía vive ¿verdad? y también pues verán maquetas de cómo quedó en la segunda guerra mundial prácticamente nada en pie y de ahí a la actualidad es una ciudad que ha crecido muchísimo es una ciudad muy importante por sus ferias no tan importante como Frankfurt pero por razón le dedicamos pues ese ratito para que ustedes vean lo más importante vean el ayuntamiento y con ustedes vamos caminando al centro histórico donde está la iglesia del mercado iglesia proteste porque ya estamos siguiente día ¿verdad? ahí terminamos nuestro tour con la puerta de Brandenburgo bueno hay personas que se toman su día extra y yo creo que Raquel terminada aquí que mejor ¿no? que hacer un brindis con una cerveza y en alemán ¿qué te parece? sí vamos a vamos a brindar por todos ustedes exactamente yo no sé los próximos pasajeros que vendrán todos los que estuvieron con nosotros ustedes lo tienen preparado pero no sé si se ve nuestra cerveza preparada porque un buen tour de Alemania no puede terminar sin una cerveza así que Prost en alemán Prost o Zumbull por todos ustedes salud por todos que nos veamos pronto viajando por Alemania salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!